A mi cuenta les cuesta, aparte que es súper alta y como que son tiempos súper extraños y como que yo me quedé impresionada por lo que hizo Cristo esa noche. Muchas gracias María José, después le voy a preguntar a algunos de tus compañeros que estuvieron en las grabaciones del disco. Don Alfonso Carbone está acá, que es gerente de Warner Music, la compañía... No te vayas Julio, no te vayas. Ese es un tema. Un tema es que... Presidente Warner Music, Don Alfonso, te quiero preguntar derechamente, ¿qué te parece este invento de que Cristel no canta, de que graba una niñita de 11 años y que se dice gratuitamente, que un medio le entrega pantalla y que nadie contrapregunta, que hay gente en el estudio que también, y aquí cualquiera puede decir cualquier cosa y nadie se sorprende? A mi me provoca por lo menos indignación. No sé, a ti como Warner Music, como director, gerente de una compañía, tú formaste parte de este invento que supuestamente está siendo atacado, está siendo... Mira, yo creo que hay que analizar varias cosas de esto. En primer lugar, yo creo, como comentaba recién él, a mí me parece que hay que parar con este culto a la impunidad absoluta, porque es realmente muy peligrosa. Así es. O sea, la impunidad es peligrosa en todo sentido. Entonces, yo creo que la primera cosa que cabe preguntarse es, en primer lugar, este señor, que yo lamentablemente no conozco, es crítico de cine, según me comentaban detrás de pantalla. ¿Por qué opina de música? Punto uno. Punto dos. Yo creo que además, definitivamente no tiene la más remota idea de lo que está hablando, porque lo que comentaba María José es totalmente cierto. O sea, yo soy músico, soy profesor de música. Te diría que el semitón desde el comienzo es un detalle. La canción México, Lindo y Querido es muy difícil. Cuando uno piensa que ella cantó esto en vivo con cinco años, es mucho más increíble todavía. Y hay otro tema que involucra también a otro artista de tu compañía, que es Rigio. Que este señor dice, no, yo digo esto porque un artista que pone en Music, que es Rigio, que trabaja en el programa La Competencia, Mecano, me dijo que conocía a la niña que ponía la voz por Christel. Es una niña de 11 años y que ella es la que hace las voces. Christel ni siquiera dobla. ¿Eso es efectivo? Mira, yo desconozco... ¿Eso le dijo este señor? Yo desconozco realmente si él dijo eso o no. Yo creo que si lo dijo, obviamente tampoco tiene idea de lo que estaba diciendo, en primer lugar. Pero bueno, eso puede haber pasado, puede haber sido un comentario de pasillo, lo que tú quieras. Y tú te puedes hacer cargo de cualquier comentario. Exacto, yo lo que creo es que uno no puede hacerse cargo de cualquier cosa que escucha en cualquier parte. Pero yo creo que aquí lo más lógico es simplemente dejar que la niña demuestre en vivo, en el primer momento que ella esté en el programa, y que lo muestre. Sí, claro, como lo ha hecho siempre. Exacto. El tema es que hoy día estamos en que no podemos someter al estrés a una niña o a un programa, demuestre que cante. Pero tú lo dijiste recién, Rafael, perdona que te interrumpa. O sea, ¿a cuánto estrés ha estado, y te diría yo, muy injustamente sujeta a Cristel en este año? A mucho. Yo te voy a ser franco, o sea, ya que aquí cualquiera dice cualquier cosa, yo me hago responsable de mis palabras. Y creo definitivamente que esto está motivado por el principio, porque se trata de Cristel, que es un fenómeno auténtico. Si no fuera un fenómeno auténtico, nadie pierde el tiempo en hablar de Cristel a esta altura. Y en segundo lugar, es la artista que más discos ha vendido en Chile en los últimos años. Eso es un hecho absolutamente incontrovertible. Tenemos imágenes de la grabación del disco, y es una cinta sin editar, es un máster de cámara, que lo encontramos hoy día a propósito, porque Rojo tendrá un montón de efectos, insisto, por hacer un buen programa, un pésimo programa, pero cuando trabaja lo hace en serio. Si vamos a hablar de un tema, vamos a todas las fuentes, investigamos, y vienen más datos al respecto. Puede ser el peor programa de la televisión chilena, pero lo hace seriamente. Otra cosa, queríamos hablar con Riggio, pero él dijo que no tenía ningún problema en hablar con nosotros, pero tenía que solicitar la autorización para hablar con nosotros, porque él pertenece a otro canal. No tuvo la autorización para hablar con nosotros, por lo tanto no podemos mostrarles esa otra parte del tema. Vamos con este máster de cámara cuando se grabó el disco. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Caprichito eres tú, caprichito soy yo, caprichito bonito en mi corazón, y me gustan tus ojos y me gustan mi gón, y me das un besito, te regalo una flor. Caprichito, caprichito, caprichito soy yo, para ti, para mí, vamos todos juntos a bailar. Caprichito, caprichito, caprichito soy yo, para ti, para mí, vamos todos juntos a bailar. Yo no sé si te hago alguna duda, a ti te he hecho alguna duda, eh... Tío César, por favor. ¿Ah? A ver, yo... Yo siento que primero, creo que el programa no tiene por qué probar que Christel canta, porque Christel ha demostrado que canta en su pequeña trayectoria. No, no sé, solamente para que no quede ninguna duda. No, sí, lo sé. Porque mal que vale un programa que está en un canal del lado, que si bien no lidera la sintonía, eh, eh, le va bien, hay gente que lo ve, eh, entonces la gente se puede ver con esa idea, ¿sabes? Sí, lo sé, y fundamentalmente qué bueno que esté Alfonse, porque lo que quería decir antes era que está involucrado, eh, en esta suerte de tongo que él, él trata de, de decir que... A Warner, en un tongo, involucra al canal, a todo el mundo, a Warner, a productores musicales, al sello, a todos nosotros, aquí es re fácil, ¿ah? Y yo creo que... Me contaron que el señor Salfate, eh, es de esta manera, y yo voy y lo repito, irresponsablemente, ¿cuál es el límite que tenemos nosotros? Eh, eh, ese es el gran tema, ese es el gran tema. Ese es el gran tema. El límite de, de qué se dice en la televisión, el límite de la investigación para hacer una denuncia, porque él pasa de una opinión, que es lo que la mayoría de los críticos hacen, de dar una opinión, de decir, no me gusta Cristel, no me gusta que cante porque es muy chica. Claro. No me gusta que... Porque pasó lo que sucedió, que todos sabemos, que era fenómeno lamentable lo que sucedió, no me gusta, ¿sabes? Todo aquello es correcto, pero cuando alguien se hace cargo de una denuncia, o hace una denuncia, lo mínimo que tiene que hacer es llamar al sello, ubicar a la niña de 11 años, hablar con ella, que le confirme dónde se grabó, en qué estudio, oye, ¿es verdad que grabó una niña? Por último, hacer un trabajo de ese tipo. Bueno, pero este trabajo se lo vamos a hacer nosotros, ¿ah? Nosotros se lo vamos a hacer tranquilo. Mira, Julio César, vamos al estudio de grabación justamente donde está Jaime Román. Jaime Román. Director de Música Visión. Walter Romero, ingeniero de sonido. Así es, Rafa, estamos con Jaime Román, de una larga trayectoria, trabajado con grandes artistas como Alberto Plaza, por supuesto con Cristo y los Chicos de Rojo, ¿qué nos puedes comentar al respecto? En realidad estoy absolutamente sorprendido por esta, no sé, quiero ser suave en decir imbecibilidad, porque obviamente para poder opinar o dar una denuncia de este tipo, primero hay que conocer de qué estamos hablando. Y en segundo lugar, es muy grave sostener de que un artista que no se ha estado presente en el momento que el artista grabó, es muy aventurado, por decirlo menos, decir tamaña imbecibilidad, la repito la palabra y me hago responsable de ella. Un artista que no cante, se sabe inmediatamente. Que no canta. Que no canta. Y nosotros tenemos no solo el disco terminado, para quienes conocen cómo se hacen los discos, todas las pistas van ocupando cada uno de los instrumentos, y una de las pistas se ocupa de la voz, de las 70 pistas de Cristel, hoy día me permití pedir a los ingenieros que nos sacaran un trozo de las pistas de la voz de Cristel. ¿Y tú lo tienes ahí? Bueno, y están en este momento ahí, los tienen ustedes para que lo puedan escuchar. A ver, dale, lanza al aire por favor. ¿Ese es el canal del audio? Ese es el canal de audio, esa es la pista. Es como si en un disco terminado nosotros pudiésemos separar la guitarra, los bajos, qué sé yo. Y aquí esa es una de las pistas donde está la voz de ella. Además del tema de Cristel, es muy bueno lo que están haciendo para que la gente sepa, para que no se engañe, después cuando hablen de otros discos, de otros artistas, es muy bueno lo que estamos haciendo. Entonces ustedes aquí tienen la prueba concreta, científica, de que un artista no solo canta, sino que, yo me permito decirlo con experiencia, creo que nunca en América Latina, yo no tengo ningún conocimiento de muchos años de trabajo en el mundo del disco, no tengo conocimiento de un artista de esta edad. Con ella yo grabé cuando tenía cinco años. De esa edad que tenga la capacidad de abstraerse de todo lo que la rodea para grabar y para cantar. Ustedes lo vieron en el activo. Oye, Jaime, te acompaña Walter y también Guille, y tengo entendido que los tonos ustedes se los dieron a ella por teléfono, porque ella está en Talcahuana. En su mundo del disco, claro, ocurrió que nosotros, ella no podía venir porque estaba enfermita, y yo le pedí a Guille que le tomara los tonos por teléfono. ¿Y cómo fue esa experiencia, Guille? ¿Cómo fue eso? Tú la llamas por teléfono y dices algo... Bueno, fue por la distancia de Cristel, y nada, siempre se chiquea antes el tono, sobre todo en la fase de maquetas, de temas, que se hace con todos los artistas, normal, y con la Cristel nos llamaba en las tardes y siempre le tomé el tono, súper afinada. O sea, tú le diste el tono por teléfono, y ella con eso aprende el tono y después aprende la letra. Sí, sí, pero lo hago y todo. Y Walter, sabemos que hoy día la tecnología puede hacer incluso que yo cante vos esponjas, ¿estamos de acuerdo? Yo soy meniales, o sea, te lo digo al tiro y claro. Pero acá, yo sé que tú, claro, tú tienes un afinador, tengo entendido que tuviste que ocuparlo. O sea, hay elementos que te ayudan a mejorar la calidad del disco, pero no son determinantes para decir que una persona que no canta, se le ha cantar. O sea, hay que cantar, canta. ¿Y tuviste que ocupar mucha tecnología para arreglar el resultado final? Nada, nada, al contrario, yo creo que ella ha sido de las personas que más fáciles ha, me ha hecho el trabajo, porque es una persona que llegaba con los temas, con los temas, se los sabía, era entonada, tenía un sentido rítmico fabuloso, o sea, un problema de ese tipo no había. Bueno, mira, yo les quiero mostrar a ustedes tres que están ahí en el estudio. Les quiero mostrar, en septiembre, invitamos a Cristel a que cantara, no sus canciones, sino que tonadas y canciones chilenas. Y cantó con sonido directo, con un micrófono distinto al que ella está acostumbrada, con un micrófono que es más abierto, es omnidireccional. No es fácil ocuparlo, porque está siempre, si yo hago así, sigo hablando y no se escucha. Este está siempre ahí, por lo tanto, se escucha hasta la respiración. Y esto es lo que pasó con Cristel, miren, miren qué bien. Miren. Bueno, eso es para garantizar que su voz no está grabada, que está absolutamente en vivo en directo, se escucha hasta su respiración, ustedes se puedan dar cuenta. Insisto, como dice Julio César, pero escuchen un poco más. A lo baila, canta, se cansa, ese no se hace jadeo que tiene cualquier persona que está bailando, canta. Que da el pobre pollo, se ríece, hasta que se supo la verdad. El pobre pollo, enamorado, por la luz de 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 la Bueno, solamente para seguir haciendo el trabajo periodístico como se tiene que hacer, ¿o no Julio César? Y hay varias cosas, una de las, yo llegué al programa este año, y una de las aprensiones que yo tenía era Crystal, porque eso la había visto en televisión en términos de cómo era ella, de verla actuar en el escenario. Y me acuerdo la primera vez que vine, que ella cantó en directo ese día, se puso frente al escenario y estaba muy tranquila, como parada, y yo decía, esta niña no se va a mover. Y sale la música y ella se transforma, es que tiene el ton de la artista, con coreografía, cantando. Entonces, lo que encuentro es, y lo que encuentro increíble, y con esto quiero yo dejar de hablar acá y pasar a Alfonso el micrófono, es cómo gente como Zarfate, que tiene incluso mi teléfono, porque hemos compartido café, porque encuentro que es un tipo agradable, con el que hemos compartido programas de televisión, y criterios juntos, como nos trae el mínimo recurso de llamar a un tipo que es conocido, y decirle, tú te sentáis todos los días ahí, ¿qué has visto? Entonces, eso, no entiendo eso, no entiendo la mala leche de otro canal, de transmitir, de dar pantalla a esto, y de no pedir un chequeo, y lo último, encuentro que lo más triste de todo, es tratar de hacerse famoso, con un comentario así, y el camino a la televisión es largo, y hay que recorrerlo con pies de sancaídas, pero siempre con una cuestión ética intachable. Y yo creo que hay mucha gente que hace periodismo y critica espectáculos, que sí lo tiene, y de pronto, por estas pequeñas cosas, caemos todos en un saco horrible, en un saco mediocre, y que la gente nos cree imbéciles e irresponsables. Yo creo que hay mucha gente que no se hace cargo de los comentarios de pasillo, hay mucha gente que no se hace cargo de los rumores, y que trate de aportar día a día a la audiencia, de manera entretenida, de manera dinámica, como en la televisión. Y creo que lo que va a pasar hoy día es lamentable, y ojalá Juan Andrés esté acá escuchando, y por lo menos tenga ese acto heroico de decirle a Embarré, para que podamos seguir creyendo en lo que nosotros hacemos. Ojalá. Dime, Jaime, tú algo que quieras decir. Mira, yo espero que podamos sacar una enseñanza de todo esto, y que sea el público el que se dé cuenta que no, a ver, que tiene que cuestionar, que tiene que tener una actitud más reflexiva de pronto, ojalá que se dé cuenta que no tiene que tragarse todas las cosas que dicen, y también que tenga que exigir, porque es un rol del público, exigir seriedad, credibilidad, etc. Y lo otro que debería decir, que en realidad lo estábamos comentando acá, es que Christel, ya es la cosa más básica, tendría que ser la maestra del doblaje. Claro. O sea, la verdad es que Maristola Elícega a ese nivel, o sea, ya es absolutamente... A ese nivel ya existe una barbaridad de forte book. Por eso, o sea, no se sostiene de ningún lado. Es una tontera mayúscula, exactamente. Exactamente. Lamentablemente no tenemos muchas palabras. No se sostiene. Porque, insisto, el programa rojo, grandes comentarios hechos por eruditos de la televisión, que si el formato está gastado o no, hechos en programas que les va muy mal, da lo mismo. Pero el tema es otro. Si el programa es bueno, si el programa es malo, si nosotros somos buenos conductores, si esto resulta, si no resulta, si qué hacemos estos 8 años, estamos pa' eso. Así es la industria. Buenas críticas, malas críticas. Pero a una niñita de 6 años con una mentira del puerto de un buque, no. Bueno, también le podría haber preguntado a Julio César, a cualquier persona del programa, nos podría haber llamado a nosotros, tenemos teléfono abierto. A los muchachos, hay muchos de ellos que participaron, como Mario, como la Montserrat, como María Jimena Pereira, participaron de las grabaciones. Ellos también podrían haber dicho, sí, saber que hay una niñita de 11 años haciendo el tombo aquí, ¿ah? Y ahí a la buena, adelante. La Montse, tú, Daniel. Entonces, la cosa era más fácil, hacer la pega bien. A no dejar gente en el camino gratuitamente. Y esto, por lo menos para mí, no tiene que ser así, gratuito. No. La persona que se equivoca, se equivoca. Yo, si en mi trabajo me equivoco, a mí me lo hacen ver. Entonces, parece que en otras partes no. Quiero que recordemos lo que pasó, porque hay gente que se viene integrando, y por esto que estamos hablando de este tema, ¿ya? Esto es lo que se dijo de Cristel. Miren. Rojo, son capaces de construir fenómenos instantáneos, como en el caso de Cristel, que es obviamente un invento, de hecho, pero ellos, se sabe que ni siquiera ella canta, no en el sentido de doblar, siquiera la persona que dobla, ni siquiera es ella. Ya, porque la gente entienda lo de Terra es lo complicado, ¿ah? Porque dice que hay una niñita de 11 años que pone la voz y que Cristel solamente dobla. Fernando, Gloria Simonetti, dos tremendos artistas, dicen que tendría que ser la maestra del doblaje. Bueno, esto dijo en Terra, por favor, dame, Jaime. Aquí está. No me presentó una vez a la niña, que es como de 11 años, y ella es la que canta. No es que doble. La voz que sale en su disco es de una niña de 11 años que pone su voz como si fuera más chica. Juan Andrés Alfate, Terra.C. Ya, a propósito, además de vos, no era tan raro que cantara Cristel. Lo que me extrañaba era que cantara con el ritmo y la entonación tan correcta que fuera Prolija. Bueno, es Prolija que hay un talento nato, te lo dice gente que sabe, está la gente de la compañía, está la gente que grabó, está el ingeniero, el productor musical, el director artístico del disco. Aquí hay un jurado que respalda eso, aquí hay gente profesional, hay un canal de televisión, hay una empresa, hay un sello discográfico. No es llegar y largarse. En este país no debería ser así, pienso yo. Libertad absoluta, pero también con información, con criterio, con ética, con algún límite, por favor. Ítalo Pazalagua también estuvo en este programa. René Naranjo también estuvo en este programa. Ellos hoy día, al mediodía, se refirieron al tema. Esto es lo que dijeron. ¡Ah, bien! Quiero decir a Salfate, con todo respeto, que mientras yo estuve en el programa, escuché a Cristel cuando ensayaba y todo, y ha sido siempre ella la que canta. Yo puedo dar fe que la Cristel canta y realmente ensaya y es su voz la que se escucha, no hay nada que ver. Andar diciendo sin fundamento que Cristel no canta o que alguien te dijo que había una chica que... Eso es lo que hace que después la gente diga a los opinólogos al chato. ¿Aparecieron los Salfates, esos nuevos opinólogos, hay tanto nuevo personaje que le hace daño a nuestra querida televisión? Bueno, insisto, buen programa, mal programa, usted lo decide, la crítica lo decide, la gente puede opinar lo que quiera. Mi postura, la de este programa, la del equipo que yo represento y la de este canal, es que la mentira con respecto a una niñita, el que nos prestemos para un tongo, porque eso es lo que se está diciendo, que nos presentamos todo para un tongo, todo, el canal, el sello, los productores, el jurado, los productores musicales, el público, el público también formó parte del tongo porque compra el disco, entonces eso es lo grave. Aquí no hay tongo alguno, solamente hay una irresponsabilidad de una persona que tendrá algo que decir al respecto. Es todo lo que nosotros podemos decir, esta tarde quisimos hacer el trabajo como siempre lo hacemos, a conciencia, con la verdad, cuando nos equivocamos y cuando cometemos acierto. Nos hemos equivocado también aquí y hemos tenido la nobleza y la valentía de decirlo en cámara. Hemos recibido críticas por eso y las asumimos. Y en su momento, si hay que pedir perdón, también lo pedimos. Pero lo que no se acepta, por mi parte, es una mentira con una niñita de seis años. Con un adulto, con una persona mayor, que tiene defensa, me parece que se puede decir cualquier cosa con límites dentro del marco legal, obviamente. Por eso quisimos que tuviese Alfonso Carbone del sello. Quisimos conversar con el productor musical, allá desde el estudio de grabación, con el ingeniero, con el director artístico, con toda la gente que trabajó. Podríamos haberle contado a los muchachos que participaron de las grabaciones, con Daniel, con Mario, con María Jimena. Yo creo que ya no es necesario. Así se hace una investigación periodística para los programas que no saben. Muchas gracias. Vamos a continuación con Caterin Orellana.